Quienes tienen olfato presumían que la última apuesta internacional del 13 no tendría éxito alguno. Hablo de Revancha, la ficción colombiana creada por RBCN. Se trata de una novela basada en Revenge, la historia de cerca de 89 capítulos ideada por el canal de TV estadounidense ABC que fue éxito indiscutido entre 2011 y 2015 y que estuvo estelarizada por la hasta entonces desconocida Emily Van Kamp. ABC vendió los derechos de transmisión pero también los derechos de adaptación de la serie. Fue así que RBCN compró el formato e hizo su propia adaptación de la trama. Antes, en 2013, Canal D de Turquía ya había hecho una adaptación de Revenge titulada Inti Cam, protagonizada por Beren Saad y que tuvo mediano éxito. En la versión colombiana, el estelar lo ocupó Margarita Muñoz, una modelo de actriz que hizo incontables éxitos televisivos en su país y que actualmente está casada con el argentino Michelle Brown. La trama del culebrón colombiano gira en torno a Amanda, una joven que vuelve a su pueblo natal en busca de vengarse de quienes le quitaron todo en su vida cuando ella era apenas una niña. Básicamente, su padre fue acusado de un crimen que no cometió y acabó preso y muriendo en la cárcel. Amanda terminó en un instituto de menores y cuando cumplió la mayoría de edad logró salir de allí y hacerse de parte de la fortuna paterna. Amanda decide entonces cambiar su nombre por el de Emilia y dedicar su existencia y su fuerte sostén económico a planear una venganza en contra de aquellos que destruyeron su familia. La historia está basada en la novela El conde de Montecristo de Alejandro Dumas y parte de la trama sirvió de inspiración para éxitos televisivos previos como las argentinas Montecristo y Valientes, la colombiana Pasión de Gavilanes y la brasilera Avenida Brasil. Ya se sabía de antemano que revancha tendría flojos números de audiencia y que estaría pronto en la cuerda floja. Los números de la primera semana parecen demostrarlo. Debutó con 4.3, bajó algunas décimas en el segundo capítulo, luego siguió bajando hasta conseguir su medición más baja 3.4, subió un poco y acabó la semana en 4 puntos. La primera semana promedió 3.9, es decir casi la mitad de lo que medía en su horario, este es el show. Medió entre 3 y 6 puntos por debajo de la competencia directa, es decir de los productos de Telefe. Ciertamente números muy malos que hicieron que el 13 haya decidido quitarle 30 minutos de transmisión diaria. Son varias las causas que hacen que esta ficción no haya sido un éxito. El horario, ciertamente la franja de las 4 media de la tarde no parece lo ideal para una ficción de contenido oscuro y hasta cierta estética pálida en colores. La trama, el concepto de una persona que cambia su identidad para poder llevar a cabo una venganza colectiva contra quienes destruyeron su vida pasada, ya está demasiado visto ante los ojos del televidente argentino. La ola turca y la comparación no ayuda que revancha aparezca en medio de una oleada de ficciones de origen turco y que incluso exista una versión previa de esta ficción llamada IntiCam, que justamente proviene de Turquía. Tal vez la falta de dinero fue lo que generó que Canal 13 haya decidido comprar la versión colombiana y no la versión turca, que es probable hubiese sido más ventajosa. El origen. No hay lazos fuertes entre Colombia y el 13. De hecho, hay que hacer memoria para hallar un producto de ese país que haya triunfado en Canal 13. La historia del 13 en vínculos con las ficciones extranjeras es amplia y mucho más zigzagueante que la de Telefe. Canal 13 ha sabido emitir ficciones mexicanas, colombianas, venezolanas, brasileras, turcas y hasta chilenas. El primer éxito extranjero en pantalla en el 13 del que uno tenga memoria fue El Clom, el producto brasilero de inicios del 2000, que estuvo estelarizado por Murilo Benicio y Giovanna Antonelli. Los mayores éxitos internacionales del 13 surgieron de la primera mitad de la década del 2000 y se basaron en una oleada de ficciones infantiles tales como Carita de Ángel, Luz Clarita, vivan los niños y de pocas pocas pulgas. Hubo un éxito llamativo, el de Frijolito, una producción semifamiliar que fue hecha entre Argentina y México y que contó con estelar de Mauricio Ochman y papeles de Carla Peterson, Marita Ballesteros, Diego Oliveira, Jorge Suárez y Maxi Guione. Luego vinieron ficciones que anduvieron en la media, es decir, no descollaron, pero tuvieron números estables, conservaron su horario y se mantuvieron hasta el final. Ejemplos como Rubí o Mi Gorda Bella están en esta lista. También hubo novelas que sufrieron vaivenes en sus horarios, pero se mantuvieron a flote hasta el final, como Chocolate con Pimienta o Mundo de Fieras. Fracasos inmediatos que duraron pocos días en el aire fueron la brasilera Fina Estampa y más atrás en el tiempo Brujas. Novela que tuvo la novedad de ser la única ficción chilena emitida por el 13 y que contó con Osvaldo Laporte en el elenco en momentos en que él venía de una saga de éxitos en la TV Argentina. Los últimos productos internacionales en pantalla fueron las exitosas Las Mil y Una Noches y Esposa Joven. En el primer caso, con la curiosidad de que la segunda emisión de la novela, ubicada a la tarde, duró menos de un mes debido a sus malos números. En síntesis, algunos fracasos fueron Éxitos internacionales también los hubo y fueron Inclasificables fueron los casos de Telefe ha sabido tener muchas más ficciones extranjeras exitosas que el 13, pero también ha sido más implacable que su contrincante y ha levantado productos que no medían sin aviso previo hacia el televidente. El 13 ha fallado más, pero también ha sido más contemplativo y, salvo pocos casos, ha aguantado ficciones que no fueron exitosas hasta el final. Algo para marcar es que el 13 aún no ha probado ficciones asiáticas en su pantalla. Tal vez pueda, a futuro, probar con ello. Pronto vendrá una nueva ficción turca en la grilla del 13. Será cuestión de esperar si la emisora de Adrián Suárez logra volver a conseguir algún éxito internacional en su plantilla.